Llegó, llegó el, llegó el, 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 el Kinner, el Kinner, el Kinner de HL, el Kinner de HL llegó, ay Armando, Armando, papá, ay Dios, lo más que le dijimos, el Kinner de HL, llegó HL, que es el Kinner de HL, que es el Kinner de HL, que es el Kinner de HL. que hagan y de la que le dieron de aporte con la con la con las al niño chiquito y ahí a cualquiera de los que están enfrente este mirabel quiere que sea santa santa real aquí No está en nieve aquí hija Por eso no agota Usé tu imaginación decía en el barrio Estamos vos y yo Y estamos a mamá Santa Ah si Ah si después Va a creerse Va a creerse Claro La pareja de la noche Qué bonito Haz lo que te vestiste bien Es que es para gustarte a vos Uuuu Ese sombrero no te ayuda Se lo quitas lo que sea Qué querés que me quiten más La cara Uuuu Ahora sí Estamos listos chicas Quiero ver qué más faltaba Esa caja si no hay todo lo que estaba Extra allá atrás por favor Esta Aquello lo que está abajo Ok Ok Vamos a ver qué más Qué más faltaba Nada más Ok Bye Que Giovanni había ido a cenar Y después había venido para allá No 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 Hay personas me han preguntado Hay personas me han preguntado Miren Coco va a cambiar la casa Miren como Combinado y viene chulada Miren viene combinado Y viene cambiarse la casa No tiene pantalón No tiene nada para ponerse él Yo quiero ser como alguien ¿Cómo? Para combinarme bien así No Yo creo que no Hijo de Chuy Sí Hijo de Chuy Ajá Vaya chicas y chicos Vámonos saliendo por favor ya Chicos y chicas Ya a tiempo Hola Con una ceja pintada Vengan Niños y niñas Las señales Con el hilo en una paga Nada más Ok Vaya este El pollo Ya está listo Ya está Mira la manada Y chulo Ah Tienen hambre niños Tienen hambre Sí Mira los chiles combinados Ve Ajaja anda vestido igual Mire Mejores gemelos Ajaja Siempre lo piste así la mamá Ah Ok Eh ¿Qué te iba a decir quisieras? Este Un abrazo que lo demos No, no sea marito Mira ve chiquita Eh Hagan cola Hagan cola Hagan fila Los luces Eh Los platos ya están en su lugar Sí Chivo Tenedores Cucharas Las sodas Allí se va a servir su soda Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todo en su lugar? Sí Vaya Hoy mire cómo cambia de noche Miren Ahora sí Mira la chulada De fuente Miren Es que Ahora sí Gracias Garza Gracias Solo Garza Gracias papi Gracias Ando repartiendo Ok Falta alguien que No Como ha cambiado Feliz Como ha cambiado ¿Cuál es tu? Hola Elisa Pues ahí se fue al mismo tiempo que la yo se le dio ¿La Elisa? ¿Mona? ¿Dónde estás? ¿Mona? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Pero gracias Felipín Ustedes también Ustedes pueden agarrar conmigo No Vamos Vamos Este niño ese Hoy se ha trabajado Sí Nosotros Al final Va a alivianar los sapos No 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 Estamos quedando la bolada Y me dice Te voy a dar pero me da por una gachita Me dice Ya está la cadena ¿Estamos listos? Ya Listo Si 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 Entonces Eh Va Dejame Eh El Pollo Vos lo das esto El micrófono porfa Digo la cámara Eso es Tome Tome Ok Pongale mi Felipe Tome Va chivo chivo Usted digame Buenas noches a todos Buenas noches Llegó Junta Ahí Ah Esta liso Están mojados y está lista Buenas noches a todos Llegó Santa Oh Feliz Navidad para todos Niños ¿Tienen hambre? Sí Tienen hambre Porque todavía no vamos a comer ¿Como a las doce? ¿No más? Una hora más o menos Vaya, entonces Ustedes saben que ya es tradición En estas fechas más o menos Tenemos siempre Una cena navideña Por si alguien se sube aquí a la tarima Tengan cuidado que está bien mojado Sí, 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 está mojado ahí Es sereno Y está liso, liso, liso Así que por si se sube, ¿verdad? Sí, pues Vaya, entonces Como decía, ya es como tradición Que hacemos esta cena navideña En estas fechas Más o menos aproximadamente A finales de diciembre Donde nos reunimos Todos los que trabajamos Para la familia de San Juan 4K Que incluye a los integrantes De San Juan 4K Un aplauso por favor para ellos Gracias Que todos ellos Se han esforzado Para tener Así como tenemos De bonito Bueno, ellos Y también por supuesto Los demás También los albañiles Que trabajan aquí En el San Juan 4K Un aplauso por favor Para los albañiles Ayudantes De albañiles también Y las personas Que trabajan también En el campo Cultivando Por ello vamos a tener Tortillitas Para comer ricas También ahora Es por cierto Ya sacaron tortillas Ya, ya, ya No dice la mexicana Ay mexicana Ay mexicana A vos Allá va a traer Las penas Bueno, ya sabes Mexicana ya trajeron Dicen Ya mija Ya está Ponete las pilas Entonces La verdad que todos Integrantes Albañiles Ayudantes Trabajadores del campo Todos Formamos la familia El San Juan 4K Y esta fiesta Es para todos ustedes Así que Sean bienvenidos Esperamos que disfruten Mañana Acuérdense que Es día libre Para todos Para todos Miren la besi Ay dios No salieron Ay dios ¿Aprende quieren trabajar Mañana? Sí No No Pero ¿Los de allá Quieren trabajar o no? Ah vaya Entonces La mayoría Mañana Mañana Día libre Así que ahora No importa si terminamos Las 4 La mañana Pero Pero eso sí Que Les aseguro Que muchos Se van a ir Con unos premios Que Yes Armando La lista Por favor De los premios Armando Armando Ah Aquí enfrente Por favor Que si te subiste Caes papá Sí Dámela aquí papi Hola Ah vaya Vaya Y quieren saber Los premios Que tenemos Para esta noche Sí Sí o no Ustedes no han metido Ellos Los de la plaga No ustedes No ustedes ya saben No se han metido Vaya Ustedes los de atrás Quieren saber Que tenemos Para hoy De premios Eso Les informamos Que Tenemos Ah y por cierto Estos premios Estos premios Tienen que luchar Por ellos Oigan O sea Muchos no saben Que sí Se los van a llevar Para la casa Pero Van a jugar O sea No luchar Van a jugar Van a divertirse Para poder Ganarse Para poder ganarse Estos premios Vaya Mire Esta Es una Sábana Peluda Para estos tiempos De frío Para que se Hagan otros Cuatro Bichitos Ahí Más que todo El chile Le hace falta Una de estas El chile Le hace falta Una de estas Para que se caliente Más Y ya de Hacer niños Vale Entonces Tenemos esta Sábana Peluda Que está valorada Como en 30 dólares Tenemos Una plancha De Ropa Que vale Como 30 dólares También Tenemos una Licuadora Que es esta de acá Esta licuadora Que vale como 40 o 50 dólares Tenemos un ventilador Que es este Ventilador Que vale como 60 dólares Para los tiempos De calor Tenemos dos Vajillas Una de plato Y otra De más platos Que es esta Que está aquí abajo Que tal vez No lo miran algunos Porque están los globos Estos de acá Tenemos Un horno Microondas Que es este Un microondas Este valorado Como en 120 dólares Tenemos Una cama Que está por allá Que vale como 200 y algo ¿Cuánto vale Rando? Tal vez 160 160 Vaya La cama Tenemos una cocina Que quizás muchos No la miran Pero está allá en la esquina Porque está Aquí el globo Y todo Aquella cocina De horno Que está allá Que vale ¿Cuánto? Como 200 200 y algo Quizás 300 y algo Vaya Y tenemos Para los que usan bicicletas Tenemos dos bicicletas Por allá también Que se van a llevar Tenemos Tenemos un ropero Un ropero Que está allá también Que vale ¿Cuánto Armando? 275 Ropero Un juego de comedor Que tal vez no lo miran Pero está aquí atrás Un juego de comedor De madera De cuatro personas Que vale Que vale como unos 200 y algo Tenemos Una televisión Que es esta Que vale Como 300 dólares Más o menos Tenemos una refrigeradora Que es aquella que está allá Que vale 400 dólares Y tenemos Este bonito celular Huawei P30 Que cuesta Un poquito más De 600 dólares Ok